Yo vengo del Valle de los Molles, paraje que está ubicado a 180 kilómetros de aquí de la ciudad de San Rafael, en la ciudad de Malargue. Bueno, nosotros vivimos ahí en el paraje hace mucho tiempo, nuestros ancestros han nacido ahí en el lugar. Bueno, y ahora estamos acá reclamando que la jueza Mónica del Carmen Cubillos dé suspenso definitivo a la orden de desalojo, porque nosotros constantemente estamos con miedo de que nos vuelva a pasar. ¿Saben ustedes o tienen idea de quiénes son los que se quieren quedar con sus tierras? Sí, Nelia Lombardi de Luchesi, es una ex jueza de aquí del Poder Judicial y camarista de aquí. Bueno, ella es la que intenta quedarse con nuestras rucas, con lo único que tenemos ahí en el Valle de los Molles, con un bien económico nada más, porque no vive en el lugar. Y varias firmas más, Bombales al Dado, nombres muy conocidos aquí en el lugar, que quieren terminar con lo único que nos queda allá en los Molles. Mari Mari, Kompuché, Cheta Gabriel, Joffrey, Pingén. Yo soy el huerquén de la organización Identidad Territorial Malalueche. Agradecerles que hayan venido a este acto de reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas. Básicamente el motivo por el que venimos es para comentar estos casos, como el del OFSU y AI-LEUFU. Pero lo que entendemos es que hay una intencionalidad de ciertos jueces y fiscales de violentar, digamos, el derecho reconocido, sobre todo la ley 26.160, que es conocida con ese número, que suspende los desalojos y no está siendo aplicada en el último tiempo. Están con lecturas técnicas o con algunas otras formas y vericuetos legales, están intentando no cumplir con una ley que básicamente lo que hace es dar un primer paso para el reconocimiento de los derechos también de los pueblos indígenas que están en la Constitución, que están en leyes preexistentes y en tratados internacionales. Son más de 26 comunidades. La mayoría tiene conflictos de este tipo. No todos llegan a judicializarse de esta manera. Justamente en algunos momentos se han perdido estos juicios previamente, como privados, como se llama. Y hoy con el derecho indígena tenemos suspendidos varios desalojos, cerca de 6 desalojos y varios procesos que se han detenido con este. Más que nada lo que queremos comunicar es a la gente, a los jueces fiscales, sobre todo a los jueces de la Cámara de Apelaciones, de que somos nosotros, que estamos vivos, que a veces creen que somos numeritos o un expediente y no nos creen y estamos y somos muchos. Y por ahora nosotros estamos haciendo una expresión aquí afuera. Sabemos que se están presentando diferentes documentaciones adentro, por parte de los abogados nuestros, por parte de organismos de derechos humanos de la provincia. Hay una dirección de derechos humanos del mismo Poder Judicial que ha intervenido en estos casos, que la verdad que es muy importante porque ha generado antecedentes. Pero estamos esperando la voluntad de los jueces, porque sabemos que son los jueces los que deben decidir esto. Y creemos que ahí es donde está hoy día el punto a tratar, que nos vean, que entiendan y que vamos a seguir con esto. En realidad este es un primer paso que estamos dando, pero nosotros vamos a seguir viniendo y vamos a seguir reclamando nuestros derechos. y vamos a seguir reclamando nuestros derechos humanos.